La semana pasada fueron exhumados los restos del pintor surrealista español Salvador Dalí para extraer una muestra de ADN para poderlo cotejar con el de Pilar Abel Martínez, quien asegura ser su hija. Ella tiene 61 años, es vidente, y desde hace 10 años presentó una demanda de paternidad. Representantes y abogados de la Fundación Gala Salvador Dalí señalaron que la resolución judicial no tiene ningún fundamento. Adelantaron que se reservan el derecho de emprender acciones legales y que solicitarán una compensación patrimonial. Se prevé que los resultados estén listos en septiembre.